Me tienes aquí de nuevo Haciéndote una canción Mi vida como te quiero Eres una inspiración Eres la luz de mi vida Eres la luz de mi sol Eres mi luna de plata Eres un mar de pasión Reina, reina Yo te quiero Eres la luz de mi sol Y con tu fuego me quemo Reina, reina Soy sincero Tus lindos ojos me matan Y por tus besos me muero Me tienes aquí de nuevo Haciéndote una canción Mi vida como te quiero Eres una inspiración La letra salió del alma Las notas del corazón Y siempre estás en mi mente Cuando canto esta canción Reina, reina Yo te quiero Eres la luz de mi sol Y con tu fuego me quemo Reina, reina Soy sincero Tus lindos ojos me quemo Tus lindos ojos me matan Y por tus besos me muero Música 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 Música